Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús Señor ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta siete veces Jesús le respondió No te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores Comenzada la tarea le presentaron a uno que le debía diez mil talentos Como no podía pagar el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer Sus hijos y todo lo que tenía para saldar las cuentas El servidor se arrojó a sus pies diciéndole dame un plazo y te pagaré todo El rey se compadeció lo dejó ir y además le perdonó la deuda totalmente Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo págame lo que me debes El otro se arrojó a sus pies y le suplicó dame un plazo y te pagaré la deuda Pero él no quiso sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía Los demás servidores al ver lo que había sucedido se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor Este lo mandó a llamar y le dijo miserable me suplicaste y te perdoné la deuda No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti Indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía Lo mismo hará también mi padre celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos Cuando Jesús terminó de decir estas palabras dejó la Galilea y fue al territorio de Judea Más allá del Jordán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Entonces queridos amigos imagínense lo que significa esto Aquí es el perdón total y absoluto Recuerden que esta forma de comparar 10.000 talentos para que sepamos nomás nosotros hoy 10.000 talentos equivalen a 342.000 kilos de oro 342.500 kilos de oro Entonces calcula El Evangelio siempre exagera verdad pero justamente para decirnos queridos amigos Lo que es el amor y la misericordia de Dios primero para con nosotros Que nos perdona, nos ama, nos quiere, nos ayuda, quiere que nosotros salgamos adelante No tener miedo, lanzarse, decir, hablar, vociferar Y entonces con estas cifras queda más claro verdad el enojo de este señor Porque le dice Como es que yo verdaderamente Te he beneficiado con tanto 342.000 kilos de oro Y vos por 350 gramos no sos capaz No sos capaz de perdonarle a tu hermano verdad Así ocurre también En nuestra relación con Dios Y con nuestros hermanos Nuestra deuda ofensa a Dios es incalculable Es imposible de pagar verdad Y sin embargo Nosotros No somos capaces de perdonarnos Bueno Entonces este Evangelio queridos amigos es tan Tan importante y tan interesante Porque comienza luego verdad diciendo Bueno señor Eremina lleva Como cristianos Que es lo que tenemos que hacer Yo tengo que perdonar La pregunta sobre el perdón Cuantas veces le voy a perdonar a mi hermano Ahora es importante también cuando nosotros hablamos del perdón Porque una vez no entendemos verdad A veces nosotros pensamos Y esto hablamos del sentido más bien antropológico humano verdad Que nos cuesta mucho En realidad el perdón No es luego tanto en ese aspecto externo Hay algunos incluso Yo te puedo perdonar Pero después nunca más ni te veo ¿Entendiste? Si te he visto no me acuerdo verdad Si te he visto entonces O sea no me acuerdo de qué No me acuerdo No que me haya ofendido esa persona Porque no es que vos tenés amnesia No es un olvido Yo le veo a esa persona que me ofendió Que me hizo de todo verdad Pero ¿Qué significa entonces el perdón queridos hermanos? El perdón significa Que nosotros Ante eso que nos ha sucedido Una experiencia dolorosa Un accidente doloroso en el corazón y en la vida Nosotros entonces Ya no lo llevamos en cuenta Ya no nos disturba la vida Ya no nos hace revolcar todo Sino que el perdón es cuando nosotros Ante una situación así Lo tomamos con calma Eija dice la gente Lo tomamos con soda Hay que tomarlo con soda ¿Entiendes? Entonces El perdón va mucho más allá Entonces simplemente de algunos gestos Ah yo te perdono Me voy a abrazar Si me vas en tu pañillo Porque yo te perdono Ojalá también lleguemos a eso Pero no es lo esencial Lo esencial es en tu corazón Yo no te voy a juzgar Eso será Dios El que le va a juzgar después a esa persona Pero de mi parte Yo no soy nadie No soy quien para juzgarte Porque incluso lo que me estás condenando Puede ser que vos seas peor que yo ¿Entendiste? Entonces Generalmente el que no perdona Es aquel que enseguida reacciona No Es entonces la santa indiferencia Santa indiferencia ante esa situación Que me ha herido o que me hiere O que yo sé que necesita verdaderamente un perdón ¿Entienden? Entonces es el alma Es el corazón ¿Verdad? Del que perdona queridos hermanos Así que Tenemos que tener Esa alma limpia Quieta Tranquila La famosa agua Como yo les dije Tal vez nunca más Ni me encuentre con esa persona ¿Verdad? Pero Igual Lo he perdonado Pido que sea feliz Y pido también que encuentre ¿Verdad? Su camino de felicidad Por ahí reconoce que se ha equivocado Por ahí puede ser que no reconozca Por ahí puede ser que crea que está en lo cierto Y no en lo errado Y bueno Él ya con su conciencia Vos entonces Entras En lo tuyo Y decís Señor Lo importante es que yo con esta persona No quiero más Ofenderlo Y no quiero hacerlo sentir mal Y yo mucho menos me quiero sentir mal Por esa ofensa que me han dado Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea